Ey, dice lo tuyo Aniel, pa' no decirle yo El de la presión, tú sabes ya, orecán, el de la luz, ya, el de cagua Ey, aquí yo no gasto disparo pa'l aire, te doy en la cara, en el pecho Me subestimaron, le voy a dar ploma, que aquí no camine derecho Esto es Venezuela, puro peine, largo fusil, metiéndole el pecho Con los talibanes, joseando en la calle, siempre caminando derecho Mi hermano, lo hecho, está hecho, a la bruja pegamos pa'l techo Lo siento en el pecho, lo siento en la cara, mañana verán los sucesos Que hable la presa y la radio, que digan de mí lo que quiera En esta ocasión me detono, soltando lírica como balacera Ey, la noche se presta, el creepy se presta, la rumba se presta Tu puta se presta, los carros se prestan, el cagua se presta Prendo el tiroteo, mato a un policía y leí con el peine respuesta Ey, ella quiere que se lo eche en la cara, mientras fumo un creepy digo sayonara Le pego en el culo, le pego en la cara, me pasa la lengua y el bicho se para El flow que yo tengo a nadie se compara, a todos los haters le exploto la cara Me quieren ver más, sus mujeres me aman, me dicen que son unos gallos en la cama Que no llevan vida, siempre la dejan con ganas Se lo hago en todas las pos y preciso me llama Tú le dejas el toto frío, yo la dejo en llamas Y me dice que le diga suegra hasta la mamá Ey, yo no soy lacroso y criminal, le gusta que le haga el sexo anal En todas las poseas hay que disfrutar, la vida es una sola, no hay otra más Prende el vareto, vamos a fumar, los panas en la pista están activados Los carros a volumen malandrizados, aquí nadie se puede quedar pecado Yo sé, prende un fili por todos los haters Aquí siempre estamos activos, cabrón, llegó el antifaker Rompiendo las callosas, estamos trending Cuando llegamos a las discos, los maman todas las baby El party prendido, los culos prendidos Prende uno para los muertos, niga que nosotros seguimos activos El party prendido, los culos prendidos Los reales estamos en peligro de extinción y no hay miedo pa' jalar gatillo La noche se presta, el creepy se presta La rumba se presta, tu puta se presta Los carros se presta, el cagua se presta Prende el tiroteo, mato a un policía y le di con el peña respuesta Ey, Horecán y Janier en la casa Venezuela, tú sabes ya que no se está juzgando Adesso, Family Studio Rompiendo Lo volvimos a hacer, tú sabes Los de la presión, tú sabes ya Los de la calle Los de la calle Horecán Janier Llegado 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 Gracias por ver el video.